La primera competencia, vivimos las individuales femeninas bajo la lluvia, esto. Todavía poquita lluvia, esperemos que no se largue más fuerte porque si no nos fregamos. Esto arranca, atención el país paralizado, esto arranca en 3. Aquadance en 2. 1. Por individuales femeninas. Calle 7 arranca, bienvenidos. ¡Lo sabieron! Casi le daba un tancazo. Continúan saliendo, señoras, atención, estamos en los primeros segundos. En primer lugar, yo, ¿te imaginas los tancazos con todo? No, es de trancas. Ah, sí, estamos perfectos ahí. 15 segundos. Primera competencia, individuales de guerreras, el hashtag. Puedes comunicarte mediante este hashtag con nosotros y compartir e interactuar. Aquí el problema mayor de la competencia no va a ser el desgaste, no va a ser que hay poca lluvia. Creo que el problema mayor va a ser en estas competidoras el uso del tanque. ¿Cuándo lo lanzan? Obviamente, si no lo lanzan correctamente, este se va a ir de un lado o del otro. El camino, la dirección que tomen estos va a ser el mayor problema en las competidoras. Se podrán golpear, se van a quedar ahí golpeadas, se van a quedar metidas. Vamos a ver qué pasa más adelante. Yosdi González tomando la punta en esta parte de Caíse. Continúa la competencia, 55 segundos, un minuto. Vamos a entrar Yosdi en primer lugar. Kimberly muy cerca. Rafa en tercer lugar. Fernanda de última toca la campana. Continúa esto. Un minuto con tres segundos. Competidoras, tienen dos campanas para cuatro. Si las dos están al mismo tiempo y las dos toman la campana, tendrá que decidir quién la toma después. Pero se va a contabilizar que cada una toque su campana correctamente. Ok, señores, les cuento exactamente como las individuales de hombres. Quien gana esta competencia automáticamente se salva. Y se libra de ir a la parte final. Así que atención, Yosdi González hasta el momento sellando sus pasos a semifinales. Todavía es de cuerpos, ¿no? Oiga, voy a decir algo. Competidores que están en las esquinas. Cuatro. No puede nadie. No, ya mañana le cuento. Gracias. Mañana es miércoles y jueves ya es. Mañana ya es. Pasado mañana ya es final. Así que mañana son semifinales. Claro que sí. Ay, ay, ay. Se lo hace así porque mañana tendremos competencias de hombres y mujeres. Hay mixos, correcto. Entonces, por eso se acorta la instancia. Ninguno de los competidores que está aquí a apoyo. O dicen, o del otro lado, el chocen y podrán tocar el tanque de las competidoras. Ojo. Pampanada en dos minutos con diez segundos. Atención, señores. Empatando cuatro. Yosdi Raab. Llegando Kimberly también. Raab muy cerca. Raab muy cerca. Yosdi González, atención. Pero Yosdi imparable continúa en primer lugar. Fernanda Gallardo también llegando de a poco. Dos minutos con treinta. ¿Cuál será la clave acá? Es lo mismo que pasó ayer. O te guardas o compitas y decís que sabes que tienes todo para salir de primer. Eso te guardas. Puede sonar también. Te guardas y te vas al sobre y te quedas en tu casa. Porque acá no compitan más porque te sacan. Así que esa estrategia de guardarse, Jaime, ya les ha pasado a los competidores en todas las competencias, en todas las temporadas. Y me imagino que Toño Abril debe en algún momento pensar. ¿Será que si me guardé fue mal por eso? No lo sé y no sé si se guardó. Sin embargo, la recomendación es ganen, pasen la primera. ¿Y saben qué? Quédense libres y tranquilos. Yo creo que esa es la mejor estrategia que alguien puede tener. Tres minutos de competencia. Cinco Raab, cinco Chosdi. Cuatro Kimberly. Viento fuerte aquí en el campo de batalla con ligera lluvia, señores. Tres minutos con 15 segundos. Atención, atención, atención porque continúa Kimberly tocando la campana. Tres minutos con 20, cinco, cinco, cinco y cuatro. Fernanda está de última todavía. Atención en tres minutos con 26 segundos. Campanada para Jossdi González. Continúa esto. Será importante cómo estén preparadas psicológicamente para afrontar la primera victoria. En caso de Jossdi González, que obviamente tiene su rabia interna por lo que sucedió en la eliminación, por el que esté todavía acá su rival a la que había vencido, me imagino que debe dejarle algo trastocada y esa debe ser la motivación para ganar. Pero para el resto, será preocupante. ¿Qué está pasando? No me imaginé que iba a llover. Me está pasando la ansiedad, no sé, tantas cosas que se pueden imaginar en las competidoras. Deberá ser primordial que puedan vencer sus miedos, sus temores. Y todo lo que pasa por su cabeza para que puedan exhibir de mejor manera la prueba de cada una de las pruebas que están intentando. Cuatro minutos con 15. Campanada siguen las competidoras. Tremenda competencia. Estamos en vivo en la pantalla de TC Mi Canal. En cuatro con 22. Pasando, es muy complicado, ya teniendo casi cinco minutos de recorrido. Saltando la estructura, saltando el tanque también. Tomando el pañuelo. La espalda también empieza a sufrir. Así que en cuatro con 35. Esto continúa con Jordi González en primer lugar. ¿Quién más me parece que ha tenido problemas con el tema del tanque? Hay una retención de cinco segundos para Jordi González. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Continúa. Nos van a indicar ahora los jueces por qué fue. Te iba a decir, los problemas más allá de los tanques es el movimiento. Realmente quienes han tenido problemas con eso son los de los dos extremos. Tanto Kimberly como Fernanda en este momento, Rad, problemas con la dirección del tanque que se les va hacia un lado. Porque le ponen mucha fuerza al momento de lanzarlo. Así que hay que tener precaución en ello. Ahora Rad tiene que ir asignado. Fernanda tiene que ir al otro. Ese tanque parece que tiene vida propia. Nos van a informar cuál fue el tema de la sanción. Cinco segundos tuvo Jordi. ¿Por qué fue? No pasó el tanque, dice. Ahí estamos viéndolo. Ah, no lo pasó. Quedó ahí. Ah, no lo bajó. Tiene toda la razón. Bien lo fue. Muy bien. Y fantástica la imagen también. Le vamos a pedir a la gente del público y gente de acá no tomen fotos con flash. Porque nos vamos a pegar el susto donde sea un rayo. Va a saltar como Jaime Arellano el otro día. Ten cuidado por favor con eso. Ese video te doy en el olvido, ¿no? Ah, no. Hasta el 31, me imagino. Ese video del 31 va a surgir. Cinco con 45 continúa, señores. Estamos entrando a seis minutos. ¿Cómo va? Atención Fernanda Gallardo continúa pasando. Sí, se viene la lluvia con más intensidad. Dios mío. Cinco con 58. Bueno, acá dijimos que tendría que sudarla. Pero ahora va a ser imposible medir eso. Bueno, está en el papá, Juan. Tampanada, seis minutos con ocho. Nueve, nueve, ocho y seis. Por favor, el tema del flash está poniendo nervioso acá mi compañero Jaime Arellano. Parece que se viste en serio un rayo. Esperemos que no. Esperemos que no, pero el flash no va a ganar. Tampanada, Fernando Gallardo, selva nuevamente del tanque. Cinco con 33. Tampanada, Luzo por momentos. Extenuada. Por momentos. Seis minutos con 30 segundos, señores. Jordi con diez. Campanada. Rapp con nueve. Ocho. Kimberly. Siete, Fernanda. Seis minutos con 38. Miren que hay diferentes estrategias. Hay diferentes formas de pasar el tanque. Por ejemplo, Rapp lo lleva consigo. Y no sé qué tan pertinente, qué tan bueno sea esto porque la espalda te afecta también. Está cargando un peso. Es de arrastrarlo o derrodarlo como lo hace Jordi, por ejemplo. Claro. Que en la cantidad de repeticiones, en la cantidad de segundos que mantiene, obviamente se torna un peso para sus brazos. Esto se vuelve más pesado y por diente la vuelve más lenta. Eso dentro de lo que podemos hacer como análisis. Toca la cámara en este momento. Un poquito más atrás, Jordi González. Rapp cerca. Va a tocar la número 11. Rapp también con la número 11. Le recordamos que quien gana esta competencia automáticamente está salvado. Y esto está empatadísimo entre Jordi y Rapp. Atención. Rapp muy cerca de Jordi González. Atención, señores. Sin embargo, continúa Fernanda luchando. Kimberly también pugnando. 11-11, 9-7. Tremendo, señores. Esto está muy cerca. Photo finish entre Rapp y Jordi González. Atención, 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 Ecuador. Atención que la competencia está buena nomás. Tremendo esto. Ha pasado que las mujeres siempre compiten más tiempo que los hombres. Sí. Los hombres deberían sentir vergüenza cuando dicen, ah, eso es los campeones. Las mujeres les ganan ya tiempo. 7 minutos con 53. Correcto, señores. Entramos a 8 minutos ahora. ¡Oye, oye! Ahora el Rapp, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Se quedaba Jordi? ¿Y Rapp la pasa en este momento? ¡No! Tremendo, Jordi González se queda. Pero, ¿por qué para ahora Jordi? ¿Qué pasa con Jordi González? Esa es la actitud que no debes tener en calle 100. No puedes parar. No puedes decir, ah, me pasó, entonces no compito. ¿Qué es eso? Esas son las cosas que, te digo en serio, no entiendo. Y que te alejate un título, te lo voy a decir desde ahora, Jaime. Si sigue así, eso no te lleva a ganarlo. Te lo digo desde ya. ¿Qué le pasa? Yo digo, González, debe competir. Si a alguien te pasa, pues le meto más fuerza, le meto más coraje, le meto más velocidad. No opino sobre lo que se debe hacer, digo, lo que en términos generales es lo correcto. Nada más. Escucho cañones, señores. Rapp se queda hasta el momento, señores. Tiene 13. Escucho cañones. Y si entramos aquí en este momento, todo el país, de todo el mundo, entramos al último. Último, 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 último. Último minuto. Oye, parece que entonces cargar el tanque todo el tiempo sí fue mejor. Lo que hizo hasta el momento Rapp... ¡Ya somos tendencia! Es lo correcto, entonces. ¡Dígalo! Somos tendencia, señores, en todo el Ecuador, con el hashtag individuales de guerreros. Atención. De guerreras. 9 minutos con 18. 9 con 22. Conversaremos con Joss de Vesto. Impresionante. De haber tenido toda la posibilidad para quedarte ahí. Decidiste no hacerlo. Quedan 28 segundos. Rapp sellando. Parece que está en semifinales, Rapp. ¡Dios mío! 9 con 42. Se va a terminar esto. Tremendo se instala Rapp. Rapp. Quedan, señores. 5, 4, 3, 2, 1. Rapp y Rapp, 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 Rapp. Rapp Villacrés, señores. Rapp Villacrés, señores. ¡Clasifica! Impresionante lo de Rav Estuvo todo el tiempo ahí Cerca Rav, felicitaciones Dios ni salió del campo de batalla Bueno, me imagino que debe sentir bronca interna No entiendo Vamos a tratar de conversar con ella Pero no vamos a centrar en quien lo pasó Rav, ibas pegada a la primera De la competencia todo el tiempo Después tomaste su lugar Y eso es lo que tenemos que aplaudir Porque tuviste el coraje Porque en ningún momento dijiste Bueno, si no voy ganando me guardo para una siguiente Competiste, ganas Y ese es el único resultado El único logro que se puede aplaudir Es lo que hiciste Bravo Agradecer a Dios Porque me das las fuerzas que yo ya Cuando ya no siento que puedo más Cuando ya no puedo más digo Dios, por favor dame ese último poquito Que siempre me das Y me lo dio Papá, esto va para ti Para que te sientas orgulloso de mí Gracias a todas las personas que confiaron en mí Me mando un beso Gracias Estás ya en la siguiente instancia A un paso de la gran final ¿Cómo te ves? ¿Finalista ya? Me siento muy feliz En serio tengo tantas ganas de llorar Pero nada está dicho todavía Seguiré dando todo Cada uno Mi aliento Y mi esfuerzo Todo Para lograr quedar campeones Vamos chicas Ustedes fueran todo Métanle todo Métanle el corazón